Está grabando Está grabando ¿Está bien? Sí Lo sé Teníamos de grabarla Teníamos de grabar la vista No, no la has grabado ¿Se apuesta a eso? ¿No la has grabado? Pues se veis, pero... No haces Y nada haces al tablero Pues sí Vas a... Vas a grabar cuando saiga el show Bueno, se pone rosa Cielo No, no la has grabado